Mientras para irnos ya directo al tema, fíjense que tenemos en la línea ya seguramente ustedes si viven aquí en Puebla y les gusta estar enterados, incluso se ha hecho ya una nota a nivel nacional sobre un presunto intento de abuso sexual contra un menor en un hotel en la Ciudad de México, y específicamente en la colonia Juárez, en la delegación Cuauhtémoc, allá en la capital del país, por lo que fue detenido momentáneamente el diputado federal poblano de Morena, Saúl Huerta Corona, pero sin embargo, hay que precisarlo, más tarde él quedó en libertad, pero para que nos explique un poquito más qué fue lo que pasó, ya lo tenemos en línea, para que nos comente y regresamos a comentar el tema. Diputado, muchas gracias por tomar esta llamada, aquí expediente abierto, nos acompaña aquí Yair Licona, su servidor Elvia Cruz. Coméntenos qué fue lo que pasó. Gracias Yair, gracias Celia, antes que nada muchas gracias. Es muy importante darle las gracias a la comunicación, y te pongo en contexto. El día de hoy por la mañana, me vi involucrado en un tema que es de suma importancia aclararle a la sociedad poblana, aclararle a la opinión pública. En un intento de extorsión y de castaje, se me acusó falsamente de haber cometido abuso en contra de un menor de edad. Esto derivó en una detención arbitraria y la violación a mi derecho de presunción de inocente. Es importante aclarar que tras mi detención, se procedió a hacer los respectivos exámenes periciales a la presunta víctima, en donde se evidenció que no fue objeto de ninguna agresión, al no existir evidencia pericial alguna, por lo que se determinó dejarme en libertad, toda vez que no incurrí en alguna conducta delictiva. Quiero mencionar que además de diputado federal, soy abogado de profesión, y que desde un principio tuve la disposición para aclarar el tema ante las autoridades correspondientes. En ningún momento recurrí a mi fuero, que está contenido en la ley orgánica del Congreso, en su artículo 11, párrafo 3. Soy más pendiente del proceso que se siga por las investigaciones que de este asunto deriven. Soy inocente y estoy seguro que la verdad saldrá a la luz. ¿Quién es este jovencito y por qué estaba con usted a esa hora? ¿A qué horas ocurrió, primero que nada? ¿Y quién es este jovencito? Entiendo que es un adolescente de 15 años de edad. ¿Y qué hacía con usted solos en un hotel? Hoy se ha cometido una grave afectación a mi imagen y a la de mi familia. Por eso exhorto a las autoridades a que se pinden las responsabilidades. En este caso, se haga justicia. ¿Pero quién es este adolescente? ¿Trabaja con usted? Porque en un comunicado que mandó la Fiscalía de la Ciudad de México, se especifica que se encontraban en este hotel, en este cuarto de hotel, por asuntos de trabajo. Mira, este es un tema de guerra sucia, de guerra política. Y ahora les comento, si alguien está detrás de todo esto, iré hasta las últimas consecuencias. Es la parte que puedo opinar porque estoy preparando una denuncia. Obviamente él es un menor de edad, sin embargo, hay muchas cosas que no cuadran. Y me reservo el poder darte más detalles, simplemente manifestarte de antemano muy involucrado de manera injusta y falsa. Entonces, ¿trabaja o no trabaja con usted? Porque fuentes, digamos, extraoficiales que se empezaron a circular más tarde, es que es un colaborador suyo. Por supuesto que no, por supuesto que no, pero ya tendré esa manera de que ante las autoridades... Mira, eso va... estoy dispuesto a seguir, como lo mencioné hace un momento, estaré pendiente de las investigaciones que de eso deriven. Y vaya, si hay alguna responsabilidad, pues la enfrentaré. De antemano te digo que no hay nada que temer. Comenta de que lo intentaron extorsionar con qué o cómo es que llegó este adolescente a su cuarto. Mira, es un tema que no puedo vislumbrar en este momento, pero lo único que te puedo decir categóricamente es que jamás hubo un intento de abuso y que estaré pendiente de las investigaciones que en el caso se hagan. Tampoco lo tocó lascivamente como acusa. No, por supuesto que no, por supuesto que no. ¿Cómo crees? No, eso es un tema muy delicado. No se puede estimular de una manera que de antemano niego rotundamente esa acusación por falso. Diputado, buenas noches. Los saluda Yair Licón aquí en Expediente Abierto. Oiga, entendemos que hay un proceso y bajo ese proceso, pues ahí se crecía. Usted dice, no puedo abundar en ciertas cosas para no entorpecer, perdón, las investigaciones. Sin embargo, por el tema que se ha hecho tan polémico en redes sociales, hasta donde usted pueda hablar, que pudiéramos ir desmenuzando este asunto. Pues, usted estaba en un hotel, esta persona ya dijo no la conoce, dice que es una guerra sucia. Hasta donde usted pueda hablar, ¿de quién se trata? ¿Qué es lo que entonces le quisieron a usted fabricar en cuanto a su defensa? Que usted nos pudiera compartir esta noche para que podamos darle a entender un poquito al auditorio sobre el tema. Porque ha habido muchas especulaciones. Se han ido creando varias historias, pues. Sí, mira, al respecto, no tengo ningún elemento de juicio ni de prueba para poder acusar a alguien. Sin embargo, por supuesto que voy a ir hasta las últimas consecuencias ante las autoridades para que esto se investigue de manera puntual. Es todo lo que te puedo decir. Agradezco mucho la atención que me han prestado y muchas gracias por la oportunidad. Que tengan buenas noches. Sí, diputado, por último, la propia Fiscalía de la Ciudad de México informó que sí llegó su defensa y presentó documentos que acreditaban el fuero. Y por eso es que lo dejaron ir. Incluso participó en una sesión hoy. ¿Nos puede comentar eso? Sí, bueno, un tema es lo del fuero. Sin embargo, yo no recurrí a ello. Simple y sencillamente no hay evidencia ninguna de lo que se me imputa. Y por supuesto que estuve en la Cámara, estoy en la Cámara de Diputados, acabo de terminar la sesión y yo sigo trabajando. Muchas gracias, que tengan buenas noches. Bueno, pues gracias, diputado. Estaremos pendientes de cómo sigue este caso, entonces. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues ahí está la versión del diputado. Digo, no, no abunda mucho. Se entiende que hay, pues, un proceso ahí jurídico que, por lo que entendemos, el diputado también, pues, le entra para defenderse jurídicamente. Sin embargo, pues, es importante conocer bien, bien la versión. Ahora sí que nos quedamos casi igual.